de la ciudad de San José, la iglesia de San José de la Montaña, y por supuesto, ahí la Santa Cruz del Buen Camino, bueno, pues, hubo mucha, mucha fiesta, hubo, pues, balon cebado, locos, música, y bueno, pues, fue la festividad de la Santa Cruz del Buen Camino, que antiguamente por aquí era por donde salían las diligencias, por aquí era el camino de paso, por aquí se salía hacia el norte, hacia lo que es Querétaro, esta era la zona por donde salían, no existía la salida real a Querétaro, y bueno, por eso es que estaba aquí esta, esta Sagrada Cruz del Buen Camino, la Santa Cruz del Buen Camino, y bueno, pues, como ya es una tradición desde hace ya muchísimos años, bueno, pues, se celebra esta festividad con mucha fiesta, muchos cohetes, y mucha danza, y bueno, pues, tempranito con la alborada, y pues, muchas, muchas cosas para celebrar a esta Santa Cruz del Buen Camino, que, pues, como ustedes ven, la tradición es una tradición muy bonita, en donde, bueno, pues, participan personas que le van inculcando a las siguientes generaciones, como se realiza esto de la festividad a la Santa Cruz, y, pues, la celebraron, la celebraron en grande, hubo mucha fiesta, como les decía, hubo locos, hubo palo encebado, hubo, pues, muchísima fiesta, y pues, todo mundo pudo disfrutar de esta festividad, y bueno, que, pues, queda aquí en la Santa Cruz del Buen Camino, exactamente aquí, muy cerquita de Canal 4, en donde está la calle de Montitlán, con la calle de Cuesta de San José, y que, bueno, pues, como le digo, desde hace muchos años, Don Cuco, bueno, ahí encabezando mucha de esta festividad, bueno, su hija también, y muchas otras personas, claro, que participan muchas, muchas personas, pero esta festividad a la Santa Cruz del Buen Camino, pues, ha ido creciendo muchísimo, y, pues, cada vez se suman, se suman más personas a celebrar a la Santa Cruz. Vean cómo estaba el palo encebado, lleno de muchísimos regalos para los que quisieran tratar de subir al palo encebado. Bueno, pues, un saludo a todos los que celebran en grande a la Santa del Buen Camino, le digo, está en la Cuesta de San José, esquina con Montitlán. Y, bueno, pues, vamos a ver las imágenes también del recorrido de los locos de la festividad de la estación en honor al Sagrado Corazón. Vamos a ver estas imágenes, que, bueno, pues, también allá en la estación del ferrocarril, pues, es una fiesta también muy importante en honor al Sagrado Corazón y que, pues, también año con año se celebra en grande en lo que es la estación del ferrocarril. Varias familias son las que participan, no quiero invitar a ninguna, pero esto cada vez también creciendo más en lo que es la estación del ferrocarril y en donde, pues, también le echan muchas ganas a su festividad en este mes de junio. Bueno, pues, es la festividad del Sagrado Corazón de Jesús y, pues, la celebran en grande ahí en la estación del ferrocarril. Bonito lugar, parece ser que ahora sí se va a, pues, a poner bonito. Es la entrada de, entre Guanajuato y San Miguel de Allende, la entrada de las dos ciudades patrimonio. El primer lugar que tuvo mucha actividad en la movilidad de San Miguel de Allende, la estación del ferrocarril, cuando había el pullman y la, las personas, era su medio de transporte, se transportaban a través de el tren, eso ha cambiado, ahora el tren por San Miguel, bueno, pues, ya ni siquiera se detiene, ya no hay trenes de pasajeros, ya son solamente trenes de carga y operados por una empresa, pues, transnacional, así que, pues, ya en ese aspecto ya no, ya no está así, pero ahí está este centro comunitario que sabemos que en la próxima administración se va a aprovechar para los sanmiguelenses para que lo puedan disfrutar y que la esplanada también le van a entrar al toro en la próxima administración de dejar un bonito lugar para que cuando se accese a San Miguel de Allende, bueno, pues, sea de verdad un lugar agradable en la estación de los ferrocarriles. Pues, ahí vemos a todos estos grupos que, bueno, pues, se lucieron, disfrutaron y además se van a disfrutar a todas las personas que estuvieron en esta festividad del Sagrado Corazón, ahí en la estación del ferrocarril, y vean muchas, muchas personas participando en esta festividad, y bueno, pues, esto quiere decir que hay alegría, hay fiesta, y bueno, en la parte espiritual, pues, se celebra en grande precisamente ahí al Sagrado Corazón de Jesús, en lo que es la estación de los ferrocarriles. Y bueno, vamos, mucho festejo, mucho festejo, y bueno, pues, Esteban Perales de la Banda de Guerra de los Dragones de la Reina, habla de la misa y demostración que tuvieron por ya 24 años, ya van a llegar a las bodas de plata el próximo año, así que 24 años se comenzó esta Banda de los Dragones de la Reina, se comenzó ya en la época en que era presidente Manuel Zavala Ramírez, ¿verdad? Bueno, pues, vamos a ver cómo celebraron su 24 aniversario. La Banda de Guerra Dragones de la Reina, dirigida por el profesor Esteban Perales, celebró su 24 aniversario con una misa de acción de gracias en el templo del oratorio, y al término, rindieron honores a nuestro héroe epónimo, el general Ignacio Allende, en la plaza cívica, con una exhibición de la banda, como siempre mostrando la calidad y disciplina que los ha hecho destacar en los últimos 24 años, y que además, les ha dado la posibilidad a los integrantes de conocer y participar en diferentes eventos en distintos lugares de la República. 24 años de vida de esta Banda de Guerra, desde 1991 hasta hoy en día, estamos por aquí, pues, dando gracias al Señor, y rindiendo honores a nuestro máximo héroe, don Ignacio Allende Yunzaga, primer soldado de la patria, lo tomamos como nuestro jefe supremo dentro de la Banda de Guerra, y, pues, aquí estamos haciéndole honores. Comenzaron este día con una misa, ¿no?, de acción de gracias. Sí, una misa de acción de gracias en el oratorio de San Felipe Neri, dándole gracias al Señor por aquellos que ya nos dejaron, que nos adelantaron, y, pues, los que están aquí, este, pues, pedirle por ellos mismos y por sus familiares, ya que, pues, sus papás son una pieza fundamental para la Banda, porque sin los papás de ellos, pues, no, no se podría hacer nada, ¿verdad? Bueno, hay una, una falla técnica en cuanto a, por eso se nos cortó la nota, pero bueno, ahorita ya estaremos retomando esta nota. Felicidades a los dragones de la reina que, bueno, pues, tuvieron su misa y, bueno, pues, hicieron una demostración de lo que han hecho ya en estos 24, 24 años de trabajar muy arduamente y, de verdad, se siente la presencia de los dragones de la reina porque es cuando, cuando ellos están, la verdad, hay una solemnidad, pues, muy, muy bonita que, que se siente cuando ellos están haciendo su trabajo en, en cualquiera de los eventos en nuestro San Miguel de Allende. Así que, pues, una felicitación grande, ya 24 años de dar servicio en nuestra ciudad y, bueno, no solo nuestra ciudad, son invitados a muchos lugares, los dragones de la reina, precisamente, porque, pues, es, es una banda que es muy solemne, se siente. La verdad es que nosotros, como la familia Zavala Ortiz, les agradecemos mucho el día que falleció don José Manuel Zavala, Zavala, don Pepe Cabezón, ellos hicieron una, una, estuvieron tocando afuera de la iglesia y, la verdad, este, ante el dolor que teníamos en esos momentos, bueno, no solo la familia, sino muchos sanmiguelenses por el fallecimiento de don Pepe Cabezón, bueno, pues, en ese momento yo estuve en presente y, la verdad, se sentía su presencia con una solemnidad tremenda y, bueno, pues, así, en todos los actos, se siente la presencia de los dragones de la reina. Pues, felicidades, Esteban Perales, a todo el grupo de los dragones de la reina que, de verdad, hacen un trabajo muy, muy bueno y que se merecen una gran felicitación por lo que han realizado con esta banda de los dragones de la reina. Y, bueno, pues, vamos a tener más información, en unos momentos más también retomaremos esta nota para que usted la pueda ver completita, esta nota de la banda, de la banda de los dragones de la reina. Y, bueno, pues, le recuerdo que si usted quiere comunicarse con nosotros, tenemos dos líneas telefónicas para que usted lo haga con cualquier comentario sobre la tormenta, que la verdad estuvo muy, muy fuerte y que, bueno, pues, no sé si le habrá afectado en la luz eléctrica, en alguna situación en su colonia, en su comunidad. Bueno, pues, aquí estamos para que usted se comunique con nosotros, 15.471.10 y 15.471.20, por esta situación de los rayos y de la corriente eléctrica. No creo que es un complot, pero, bueno, pues, ahorita la XSQ no está escuchando en ninguna de sus dos frecuencias, debido, pues, parece ser que a esta bola de rayos, que quién sabe quién anda por ahí enojado, porque no sé si los rayos nada más caigan del cielo. No, no, creo que Satanás meta la mano en esas cosas, ¿verdad? Porque si la mete, aguas, aguas, que vaya a meter la mano en esa cosa de los rayos. Bueno, pues, ahí está, comuníquese con nosotros, dos líneas telefónicas para la comunidad de usted, 15.471.10 y 15.471.20, y con gusto le atenderemos aquí en su canal 4, el canal de los sanmiguelenses, para cualquier queja, denuncia o lo que usted guste. Y, bueno, pues, ya en un momentito más ya estaríamos retomando esta nota, precisamente, de los dragones de la reina, porque la verdad es, de verdad, hay que saber agradecer, y creo que los sanmiguelenses debemos de agradecer a personas que hacen cosas importantes por nuestra ciudad, que trabajan, que no es fácil. La verdad es que a veces, en este caso, como el de la banda de los dragones de la reina, mantenerla, los uniformes, el estar trabajando, la escoleta, todo, que ya, ¿se acuerdan cuando uno hacía escoleta? Y un rau, así, un saludo, por cierto, al rabanón, que fue el que nos dio escoleta ya en la escuela Fray Pedro Elegante, y que, bueno, daba, háganle el rau, así decía, para los que tocábamos el tambor. Y, bueno, pues, vamos con el profesor Esteban Perales, retomando esta nota que se nos fue hace unos momentos. La banda de guerra Dragones de la Reina, dirigida por el profesor Esteban Perales, celebró su 24 aniversario, con una misa de acción de gracias en el Templo del Oratorio, y al término, rindieron honores a nuestro héroe epónimo, el general Ignacio Allende, en la Plaza Cívica, con una exhibición de la banda, como siempre mostrando la calidad y disciplina que los ha hecho destacar en los últimos 24 años, y que, además, les ha dado la posibilidad a los integrantes de conocer y participar en diferentes eventos en distintos lugares de la República. 24 años de vida de esta banda de guerra, desde 1991 hasta hoy en día, estamos por aquí, pues, dando gracias al Señor, y rindiendo honores a nuestro máximo héroe, don Ignacio Allende de Yunzaga, primer soldado de la patria. Lo tomamos como nuestro jefe supremo dentro de la banda de guerra, y, pues, aquí estamos haciéndole honores. Comenzaron este día con una misa, ¿no?, de acción de gracias. Sí, una misa de acción de gracias en el oratorio de San Felipe Neri, dándole gracias al Señor por aquellos que ya nos dejaron, que nos adelantaron. Y, pues, los que están aquí, este, pues, pedirle por ellos mismos y por sus familiares, ya que, pues, sus papás son una pieza fundamental para la banda, porque sin los papás de ellos, pues, no, no se podría hacer nada, ¿verdad? Yo creo que Dios ha sido tan buena gente con nosotros, que, como te digo, hemos estado en el ángel de la independencia, como banda número uno, como banda, este, para hacer los honores y empezar los actos cívicos en el DF, y no cualquier banda, este, pues, se sube ahí esos escalones a un acto cívico, y a nosotros se nos ha dado el honor de estar ahí por varios años, y, pues, otras satisfacciones, como te digo, salir fueras, salir fueras, gozar de otros ambientes, de otros ambientes y, sobre todo, que nos reciben con mucho entusiasmo y con respeto, porque, pues, los muchachos van a hacer un buen trabajo. ¿Cuántos son los integrantes que se tienen en el momento en la banda? Pues, ahorita, con todo, y guión y banderín, pues, somos como 40, como 40, pero es difícil que se junten todos por los estudios que algunos tienen, sus trabajos, pero casi por lo regular, siempre nos juntamos unos 35. Bueno, pues, muchísimas felicidades, profesor, y, bueno, pues, extender esta felicitación a todos los integrantes. No, pues, a ustedes que, pues, nos toman en cuenta, por medio de su medio de difusión, y que, pues, Dios me los bendiga, a la XSQ, sobre todo, ¿verdad?, de que, pues, don Manuel fue una pieza fundamental con nosotros, para nosotros, porque le pedíamos un favor y, pues, nos lo hacía. Y, pues, muchas gracias a Radio XSQ, a todos sus integrantes, a su, de este gerente que hoy es este Javier, y, pues, muchas gracias por las atenciones que se nos han dado. Radio XSQ Bueno pues ahí está ya 24 años de la banda de los dragones de la reina de la familia, la familia Arteaga Paredes, gracias por las imágenes de las distintas festividades de San Miguel, es muy bueno poder verlas desde nuestro hogar, lo vemos todos los días, los vemos todos los días, bueno pues gracias a la familia Arteaga Paredes. Y bueno vamos con Arturo Rodríguez de Pace, comenta sobre las actividades que tuvieron con motivo del quinto aniversario del programa San Miguel Seguro, desfibriladores de acceso público. Con motivo del quinto aniversario del programa San Miguel Seguro por parte del grupo Pace, se realizaron diferentes actividades en el centro de la ciudad, comenzando a temprana hora con actividades deportivas como zumba, una carrera pedestre y el primer paseo ciclista que realizaron, en donde se tuvo excelente participación de la ciudadanía en los diferentes eventos, así como en la capacitación que se dio rotando por cuatro estaciones, en donde se vieron temas diferentes que fueron impartidos por personal de Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil y Pace. Arturo Rodríguez, coordinador del programa San Miguel Seguro, nos da más detalles del evento. Es sábado 27, estamos celebrando el quinto aniversario de este programa que nace en 2010 y pues comenzamos desde las 8 de la mañana con actividades deportivas, a las 8 de la mañana comenzamos simultáneamente lo que fue la zumba, hubo un aproximado de 58 participantes inscritos en esta zumba, a su vez se le dio el banderazo de salida a más de 158, 160 personas entre corredores y trotadores, festejando o llevando a cabo la primera carrera pedestre en la cual se prepararon a la categoría femenil y a la categoría juvenil y trotadores por ahí, por las principales calles de la ciudad. Posteriormente a las 9 de la mañana se dio el banderazo para el primer paseo ciclista recreativo por las principales, al igual, principales calles de aquí de la ciudad. Tuvimos una exhibición de abdominales cardio, muy buena por parte del señor Rodríguez Mota y a las 10.30 estamos iniciando la parte medular de este aniversario con una capacitación. Ahorita ya están rotando a la última estación, están rotando a cuatro estaciones las personas que se están capacitando, que es obstrucción, coordinada, comandada por Protección Civil, está el uso del DEA por parte de PACE, está RCP adulto por parte de Cruz Roja y RCP lactante por parte de bomberos. Quiero agradecer a los cuerpos de emergencia que se unen con PACE para llevar a cabo este evento. Tenemos 178 inscritos, ya mis compañeras están haciendo las constancias respectivas para que al finalizar sus cuatro bloques se les entregue su constancia. A las 12 y media, de 12 y media a una tenemos un pequeño receso y a la una de la tarde comenzamos con el segundo bloque. Esperemos contar también con un buen número de afluencia. Cabe resaltar que estos números se han incrementado con relación a los años pasados. Bueno, pues ahí está Arturo Rodríguez de PACE. La verdad es que qué bueno que la gente se pueda capacitar porque si no, aunque estén ahí los desfibriladores, tan difícil de decir esa palabra, bueno, pues no sirven de nada si no hay personas que los operen para que puedan ayudar cuando alguien les da un infarto. Y bueno, vamos con el doctor Pablo Amador Marreno. Él informa sobre el proceso de restauración del Cristo de la Conquista y Graciela Cruz informa sobre el proyecto en el que se trabajó para lograr esto y que estarán presentando un libro con los resultados y datos históricos. Dentro de un proyecto integral realizado con un recurso de alrededor de 600 mil pesos, el pasado sábado se llevó a cabo la presentación del proceso de restauración del Cristo de la Conquista, el cual se encontraba en un importante proceso de deterioro. Siendo una imagen de más de 450 años que no había tenido alguna intervención de manera profesional y que afortunadamente se logró fuera restaurada por el doctor Pablo Amador Marrero, quien habló de la necesidad de la restauración y el proceso que realizaron. La restauración del Señor de la Conquista era una necesidad debido al tiempo que había pasado la imagen. Estamos hablando de una pieza de más de 450 años con unas condiciones muy particulares de materialidad. Está hecha de cartón y caña de maíz del interior de la planta del maíz, con un severo ataque de insectos silófagos que lo que había hecho era dejar en medio el soporte muy, muy dañado y con muchas intervenciones, intervenciones históricas, que lo que había conseguido que la pieza aguantara, pero la había deteriorado. Lo que hicimos, tanto mis compañeros, Claudia, Ramón, como yo, que somos el equipo de intervención, lo que hicimos fue primero estudiar la obra, ver verdaderamente qué patologías tenía. Nosotros siempre decíamos, como ahora en la conferencia, que somos como médicos de obras de arte, entonces a todos nos gusta que nos diagnostiquen de forma coherente para luego proceder a hacer una intervención adecuada a lo que pide la obra. Y lo que hicimos fue utilizar todos los métodos habidos y por haber, videoscopía, radiología digital, le hicimos análisis científicos con microscopios electrónicos, microscopios atómicos, y ya conocido todas las patologías de la imagen, generar un proceso, conociendo todos los deterioros, pero conociendo la materialidad, generar todo un proceso de intervención respetuoso, entendiendo cuáles eran las condiciones específicas de la obra, y aplicando remedios específicos para cada cosa, diseñados para cada cosa. Hicimos un proceso de limpieza bastante fuerte, porque ha cambiado el cristo ligeramente de color, porque hemos retirado grandes capas de hollín, aceites y betunes, que figuraban el color de la imagen, y también hemos retirado amalgamas de yeso, amalgamas de pintura vinílica, para luego proceder a restituir la parte del soporte, siempre según lo que nos dicta la pieza, no hemos aplicado métodos como se pueden hacer sistemáticos. Hemos analizado cómo estaba construido y hemos replicado con productos de conservación, y ya altamente contrastado, el proceso de construcción para reponer las pérdidas, y luego hemos actuado sólo donde la pieza lo necesita. Ha primado el respeto al original, el respeto al paso del tiempo, y lo que ha primado es el mimo y el cariño a la hora de intervenir. Por su parte, la historiadora Graciela Cruz comentó que este proyecto, que incluyó la restauración del Señor de la Conquista, se verá concluido con la realización de la Jornada Internacional de Imaginería de Caña de Maíz, y la presentación del proceso de restauración y el proceso de investigación histórica, que se verán reflejados en un libro, que será hecho por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. A la presentación pública del proceso de restauración, que ciertamente fue muy importante y es un evento del cual, bueno, estamos agradecidos por la asistencia y el interés que tuvimos de la comunidad sanmiguelense, ahora sigue dos eventos, que son el cúlmino, el cierre, la conclusión de este proyecto integral, en principio una jornada internacional de imaginería de caña de maíz, en la que se congregarán los expertos de Iberoamérica en torno a este tipo de esculturas. La tendremos, todavía no sabemos si en la primera semana de septiembre o en la tercera semana de octubre, tiempo en el que estaremos presentando los resultados, tanto del proceso de investigación de la restauración como del proceso de investigación histórica y lo presentaremos en un libro, en una publicación maravillosa, que nos hará el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y que, bueno, tendremos el gusto de presentar y de entregar a la comunidad sanmiguelense. Pues, qué excelente trabajo y la verdad de los sanmiguelenses con esta imagen tan, tan importante para nuestra ciudad como es el Señor de la Conquista. Y bueno, vamos con Joseph McLean. Joseph McLean comenta sobre el concierto que ofrecieron este fin de semana por parte del Instituto Belcanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! San Miguel de Allende, Instituto Belcanto ofreció un concierto gratuito en el Templo del Oratorio, que tuvo un gran éxito, viéndose lleno el templo, disfrutando de las fabulosas interpretaciones de los 22 alumnos que tienen un potencial para ser profesionales y que en estos momentos, hasta el día 8 de julio, seguirán preparándose en los talleres y cursos intensivos que están llevando por parte de los maestros de San Miguel Instituto de Belcanto. Además, se tendrá un próximo concierto en el Teatro Ángela Peralta, según informa Joseph McLean, director del Instituto. Y el templo, el templo lleno de gente, mucha, mucha gente. Y hubo un programa más o menos popular de nosotros, terminando con canciones como Boleros, etc. Y era maravilloso todo. Sí, escuchamos por ahí al final canciones de Roque Carvajo, por ejemplo. Sí, y María Graeber, Júrame, todo. Bueno, pues hablar de lo que están haciendo con Belcanto en este momento. Sí, mira, el San Miguel Instituto de Belcanto es una cosa nueva. Es un mes de entrenamiento para cantantes con potencia para ser profesional. Un mes intenso, intenso, seis días en la semana, día y noche. Y terminamos el 8 de julio. Pero antes que terminamos, tenemos un concierto en el Teatro Peralta, el 4 de julio a las 8 de la tarde, con boletos muy económicos. Y esperamos que todos de ustedes van a acompañarnos en esta noche de muchas canciones y cantantes brillantes. ¿Cuántos son los cantantes, alumnos que están en este momento en el... Son 20, 20 cantantes y dos pianistas como alumnos también. Entonces, 22. Y si, por casualidad, estuvieras en la ciudad de Guanajuato, el noche de 3 de julio, estamos en el Teatro Juárez. Y el noche, después, el sábado, el 4 de julio, en el Teatro Peralta. ¿Contentos después de esta presentación? Muy, muy contentos. Muy contentos. Gracias. Además, resaltar la cuestión de que este evento, bueno, pues fue abierto al público y gratuito. Sí, este evento es gratuito como un regalo del Instituto a nuestra comunidad de San Miguel. Y también estamos tratando de hacer todo muy económico para el público. En el Peralta, los boletos más caros son 150 y también 100. Entonces, para San Miguel, bastante baratos. Así sabrás la amargura que estoy sufriendo por mí. Pues excelente concierto ahí en el Oratorio San Felipe Neri. Si usted se lo perdió, bueno, pues en la próxima ocasión trate de que no se le vaya a pasar. Y bueno, pues vamos, este domingo se llevó a cabo la toma de la fotografía de ex empleados y familiares de ex empleados de la fábrica La Aurora. Algunos de ellos nos hablan sobre esto. Ex trabajadores de la fábrica La Aurora se reunieron con la finalidad de tomarse una fotografía del recuerdo que será colocada en los pasillos de la fábrica, quedando para la posteridad y como parte de los recuerdos que guarda la fábrica. Para esta convocatoria acudieron más de 50 ex trabajadores a quienes se los notó el gusto y un poco de nostalgia al recorrer los pasillos y encontrarse con algo de la maquinaria que aún queda en el lugar. Motivo reunirnos para tomarnos una fotografía que va a formar parte de todo lo que ves en este pasillo, las fotografías del recuerdo, o sea que tiene que quedar para la posteridad. Claro que pues nos faltaron algunos, la mayoría de creo de los compañeros, pues algunos ya fallecieron, pero para mí fue muy satisfactorio ver que se les llama y concurren como lo hacíamos antes, dar a reunirnos en el desfile de celebrar el primero de mayo con el desfile Convivencia. Hoy todavía algunos compañeros como es Carlos Refugio Lara y Guadalupe Grimalde, pues mandan celebrar una misa el primero de mayo y luego hacemos un pequeño convivio entre los compañeros que gustan acompañarnos y pues como les comentaba yo, ya me está pasando lo que cuando el campesino aquí, el lobo se le presentaba y así me pasa con mi libro, hoy aproveché que estaba la mayoría de los ex compañeros para solicitarles que me proporcionen datos o fotografías que tenga para poder darle término a eso que he soñado. La finalidad de esto fue, estuvimos aquí el día primero de mayo, desafortunadamente venimos pocos compañeros, entonces nos vimos en la necesidad de nuevamente convocarlos, entonces sí se vio que había mucha, la parte de la participación, había este, como te dijera, tenían la necesidad de venir porque esa fotografía se va a quedar aquí ya para la posteridad, para las futuras generaciones, pero sí vimos, afortunadamente venimos cerca de 50 compañeros, más o menos, cuando cerró la empresa éramos 189 activos, todavía afortunadamente vivimos 163, y algunos compañeros que de los más antes son todavía como 15, o sea, todavía somos un buen número, como acaba de decir el compañero Emilio, todos nos consideramos una gran familia, cuando haya algo, estamos ahí prestos para lo que se ayude, afortunadamente la señora Mary Ross, digo, Ross Mary, muy buena persona, de muy buena calidad, nos hizo favor y dijo que cuando quisiéramos, esté en nuestra casa, o sea que no nos queda más que dar las gracias a ella y a ustedes también por estar aquí con nosotros y a todos mis compañeros, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Enrique Martínez y vengo a participar para la foto del recuerdo y pues con mucho gusto y mucha nostalgia por todo esto, nada más todo lo que puedo decir, gracias. Muy buenas tardes a tu auditorio Javier y aquí al compañero que siempre anda por las calles sacando sus fotografías y su cámara, pues estamos aquí presentes en la fábrica La Aurora, lo que es fue la fábrica La Aurora, fui un extrabajador durante 20 años y de la cual me siento muy orgulloso, en el cual pues de aquí sacamos adelante a la familia, gracias. Bueno, yo tengo muchos amigos, digamos, de obreros, porque no todos, porque como yo era por parte de la empresa empleado de confianza y ellos eran trabajadores, fabriqueños, y realmente pues yo nunca tuve problemas con la gente, siempre nos llevamos bien, todo dentro de la normal, me encargaba yo de tejido, preparación, engomado, telas, para los telares. Entonces, al principio era don Emilio, hurtado, después me dejó el cargo a mí. Pero muchísimos recuerdos, ¿no? Pues sí, realmente sí, con frecuencia me sueño todavía trabajando aquí. Sí, de veras, señora. Sí, bueno, desde yo tenía 17 años, mucho tiempo. Pues usted platíquenos, ya que estamos aquí, pues, todos estos recuerdos de la fábrica que, bueno, pues, hoy se reflejan en una fotografía. Sí, y está muy, muy triste y contentos para verlo todo, la gente que está y para recordar a los que no están, ¿no? Bueno, pues deben de haber tenido muchos recuerdos para compartir ahí de la fábrica, la aurora, que siempre tocaba el silbato de la fábrica, ¿verdad? Creo que cuarto para las tres tocaba cuando entraba en el turno en la tarde, si no mal recuerdo, o dos y media, por ahí era la hora que tocaba el silbato. Y en la mañana muy temprano, creo que cinco y media, cuarto para las seis, era cuando tocaba el silbato de la fábrica. Si usted recuerda, ¿por qué no nos llama y nos dice tocaba a tales horas y tocaba a estas otras horas? Lo que pasa es que yo recuerdo cuando salía de la escuela de la Fray Pedro, más o menos eran los horarios en que tocaba el silbato de la fábrica. Bueno, pues muchos recuerdos ahí de la fábrica, la aurora. Y bueno, vamos ahora con Pedro Allende, comenta sobre la obra que presentaron este domingo en el Museo Casa Allende, titulada 200 años cabalgando. Te necesito aquí con vida, una lesión, el cielo se ha caído, la olvida se apaga, necesitamos cambiar el orden de las cosas. Un día nuestra patria será un país independiente, en cientos, cientos o mil años nos trataremos como iguales. Hijo, teniente general, lo necesito, vivo en el campo de batalla. Te interese, te interese, hijo. Conmemorando el 204 aniversario luctuoso del general Ignacio Allende y Unzaga, se realizó la presentación de la obra teatral 200 años cabalgando, esto dentro de las instalaciones del Museo Histórico Casa de Allende. La obra está basada en una investigación histórica y documental sobre el juicio de Allende, y ha sido montada por la compañía Tequio San Miguel, dirigida por Jaime Cisneros, conocido como Pedro Allende. Esta obra es producto de una investigación histórica que fue una idea inicialmente del Museo Histórico de San Miguel, donde fue la casa de Ignacio Allende, y tuvimos un apoyo importante tanto en producción como en asesoría histórica por la doctora Guadalupe Jiménez, y para nosotros es importante pues dar a conocer esta parte de la historia que es poco conocida. En el juicio de Ignacio Allende se hicieron 64 preguntas, nosotros elegimos las más significativas, las menos conocidas por todos los mexicanos, pero que son importantes para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ojalá en estas temporadas que demos estas funciones, los invitamos muy cordialmente a que asistan a ver esta obra aquí en el Museo Histórico de San Miguel. En cuanto al ascendiente que se dice gozaba sobre Hidalgo, debo decir que estando él en Valladolid, empezó a omitir el nombre de su majestad don Fernando VII, porque ya no era de su agrado, siendo este el principal objeto de la insurrección. Y por tal motivo, consulté con el doctor Lavarrieta y otros padres, si sería lícito darle un veneno. Pues sí, estamos contando una parte que es poco conocida, que además este juicio de Ignacio Allende, nosotros lo estudiamos, aparte de estudiar la vida de algunos biógrafos de Allende, además existen otros documentos que sería importante pues que se rescataran, también está el juicio de Ignacio Allende, perdón, de Miguel Hidalgo, de Aldama, de Jiménez, todos hay documentos históricos donde se puede consultar, pues para precisamente encontrar esa parte de la historia que no nos han contado y que es importante saberla. Aquí por ejemplo muestran un poco los conflictos que hubo entre Allende y Hidalgo. Sí, también eso mostramos, tuvieron diferencias, Allende era un militar y Hidalgo era un eclesiástico y por tal razón pues tenían diferencias en cuanto a estrategias en la lucha que iniciaron juntos. Un tiempo al principio, muy al principio, Hidalgo fue el comandante supremo de la insurgencia, pero posteriormente cuando ya los agarran en Acatitla de Baján, Allende iba al frente de todo el ejército insurgente. Son cosas que pues es importante para conocer y rescatar también a los héroes que nos dieron esta patria que hoy tenemos. Pues esta obra también para rendir homenaje a don Ignacio Allende y un saga en el 204 aniversario de su fusilamiento. Bueno pues ahí está Pedro Allende platicándonos sobre cómo les fue y que bueno pues continúan con estos trabajos para rendir honor a nuestro héroe epónimo don Ignacio Allende y un saga. Y este fin de semana llegó a nuestra ciudad el paseo ciclista del grupo Correcaminos de Querétaro, este año que se realizó a beneficio de la casa hogar María Goretti de la ciudad de Querétaro y al cuerpo de bomberos de nuestro municipio. En su 36ª ocasión se realizó el paseo ciclista organizado por el grupo Correcaminos de la ciudad de Querétaro, saliendo desde Jurica en un recorrido por brecha para llegar a San Miguel de Allende, alrededor de 400 ciclistas que vienen pedaleando y apoyando con su participación para realizar un donativo, en este caso a la casa hogar María Goretti y una parte para bomberos de San Miguel de Allende. Este recorrido se hace cada seis meses y pues es el número 36, ya tenemos bastante tiempo haciendo el recorrido de Querétaro a San Miguel de Allende. ¿Cuántos son los participantes que vienen a rodar? Daría un poco, pero son como 400. ¿Cuál es el recorrido que hacen? Salimos de Jurica, nos venimos por terracería y pues llegamos aquí a San Juan, a San Miguel. La tradición pues es tomarnos una foto en la iglesia, luego tenemos una comida en el centro deportivo y de ahí nos regresamos en camiones que la misma organización tiene para recoger las bicicletas y a los participantes también. Estos paseos los hacemos por medio de un grupo sin fines de lucro, es altruista, normalmente se escoge alguna casa hogar para darle todos los beneficios de lo que se recolecta del costo del boleto para inscripción. En este paseo es para la casa María Goretti, que recibe a niñas o a mujeres que tienen problemas neuronales y una parte también la aportamos a los bomberos de lo que es de aquí de San Miguel de Allende. Normalmente ayudamos a bomberos San Miguel de Allende o a la Cruz Roja de Querétaro y a la casa hogar María Goretti. Y nos da mucho gusto que asistan porque mientras mayores recursos económicos tengamos, se los vamos a proporcionar íntegros a la casa hogar porque siempre falta muchos recursos para muchas cosas que necesitan ellos.